Yo creo que esta, como cualquier historia digna de contarse, se relaciona con una chica Esa chica, la chica delante, Mary Jane Watson La mujer que he amado desde antes de que me gustaran las chicas Ey, 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 wow, wow, wow Naranaranai, naranaranai, ey, 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 ey El día de hoy, les contaré una historia de amor Podrán reírse, podrán identificarse Pero al final de cuentas, todo nos pasó Enamorarse de tu crush de salón Adictiva, adictiva Ella tiene una vibra muy positiva Adictiva, adictiva Dice que le gusta mucho mi rima Ey, adictiva Adictiva Ella tiene un cuerpo que me domina Adictiva Adictiva Ay, soy adicto a tu sonrisa, baby La conducción de cualquiera, afuera de la escuela Ay, me acerqué con cautela a su nombre L.I.Z. No creía en el amor, tenía mucha desilusión Pero conmigo una buena actitud De norte a sur Infinitos universos Agradecido por haberte conocido Girl, fijamente te miré Fijamente te miré De tus labios tengo sed Eres parte de mi ser Voy a hacerte mi girlfriend Yo, vacilando estoy Y aquí arriba hace calor Wow, necesito de tu flow Wow, give it my love Adictiva, adictiva Ella tiene una vibra muy positiva Adictiva, adictiva Dice que le gusta mucho mi rima Ey, adictiva Adictiva Ella tiene un cuerpo que me domina Adictiva Adictiva Ay, soy adicto a tu sonrisa, baby De rima soy una máquina Tu forma de maquillarte Eres perfecta ante cualquier persona importante Espero la hora de receso Pero por miedo Nunca te dije un te quiero Es estresante no entender Ey, que das todo por una mujer Pero al final de cuentas No la puedes obtener, no Aceptar que solo somos amigos Aceptar que tú no estás conmigo Aceptar que te gustó mi mejor amigo Aceptar que me dejaste malherido Todos los días le rezaba a Dios Ey, que me diera solo una opción Aferrarme en mis estudios O enamorarme de mi cruz Una mala decisión Ey, enamorarme de mi cruz Cualquier parecido con la realidad Es pura mera coincidencia Es pura mera coincidencia O enamorarme de mi cruz O enamorarme de mi cruz O enamorarme de mi cruz